hola amigos de youtube les habla fifa francisco y aquí estamos en un nuevo vídeo y pues muchachos estamos en el en el modo carrera con el newcastle y pues he visto los comentarios y me han dicho que fiche algunos jugadores vamos a ver los que estoy en este momento vamos a mirarlos y todos estos son los que he pedido he mandado transferencia vamos a ver qué dicen los representantes de los clubes y todo eso muchachos y pues no yo creo que nos vamos a jugar también la copa de invitación del modo pretemporada antes quería enviar un saludito que me pidieron un saludo en el anterior vídeo a bruno duarte dijo saludamente el próximo vídeo gracias genio bueno ahí tiene su saludo y andré carrillo vale 27 millones marco papá 2 millones 500 con objetivos blablabla como a ver las transferencias y el partido muchachos bueno aquí estamos en contratando reclutadores de jóvenes y pues nos vamos con el dinamarqués oscar sorensen si lo quiero para mi equipo muchachos a quien más quien más quien más se anima ponemos esto por ahora así bueno muchachos el reclutador lo vamos a mandar para colombia duración nueve meses y cualquiera avancemos y se fue el reclutador los muchachos y se viene el partido contra el mainz así que nos vamos por el partido pues arranca sí señores la copa internacional europea mar como nos jugamos el partido de hoy en el gran debut de fifa francisco como director técnico marci hizo buena alineación para hoy a nosotros y que se rueda la pelota la rueda al mainz donde es el 15 otro la tiene veal veal para bau marler bau marler para la atsa la atsa la atsa la pierde pero la recupera el defensor y la tienen un leerle lens se la pasa bau garlanger son nombres tan raros muchachos y aquí lo sacas y soko la tiene tío t tío t no logra conectar y para la atsa la atsa por la parte izquierda nailer eche le pega y aquí está nada tranquilos muchachos mal y el número 10 la acaba de votar y si se si se manda un centro le pega y wilg naldun le pegaste muy suave ya gufran gufran con la pelota se la pasan así se si se manda para si soko y está en fuera muchachos la ven son manda al centro casi nos metemos tu gol con taylor muchachos se va para el tiro de esquina de la esquina de sacar beiser beiser con la pelota se dispone dispara y nada nada que nada la saca nuestra defensa muchachos a no la saca el equipo contrario aunque le dispararon la tiene memba que hiciste la tiene en leer de lesher lesher no sé cómo se pronuncia de nombre la centra y otro tiro de esquina muchachos a la primera parte del partido un partido en el que hemos podido probar nuestros jugadores vamos a hacer unos cambios porque necesitamos que este partido se mueva a meter a nigel de john por gofran vamos a meter a arons también por memba vamos a meter la idea de vencedor izquierdo y vamos a meter a pérez por si se si señores de los tres cambios de lo que podemos hacer más cambios pero por el momento no más ahí se vienen los tres cambios si en de jong a yo sé que es un jugador de veintiún años que es que es la gran promesa y pues tres cambios y de derroba la pelota la tiene mitrovich mitrovich con la pelota para yo sea adiós desde la paga por sector izquierdo para de jong de jong que mal pase de jong tenemos penalti colos y ni creo que la acaba de hacer la falta de penalti no sé qué fue lo que hizo ahí colochini nos robaron no y si no hizo nada no era penal no era penal muchachos no era penal qué injusticia la que se acaba de cometer aquí está team crew en la taja penales lo va a pegar veste la taja team crew que arquerazo tenemos que arquerazo nos acabas de salvar tenemos el cero a cero levántate levántate hincha del newcastle y se débralo porque esto es como si hubiera sido un gol muchachos seguimos con el cero por cero que atajadón del arquero de cruel en la taja penales le echa la tarjeta roja julian von garlinger del main 05 por esta gran entrada que le metió a han más como no se pudo observar la repetición aquí vamos a centrar los centros y suco si suco que gran centro y cursi las a la taja bueno aquí no tienen ellos nada que hiciste taylor todas sacar por malo en serio ya que podemos probar a todos los jugadores taylor te me das para afuera por ese error tampoco a meter a todo bien también entre metamos a todos a marcos y a colbach ahí ya tenemos a todos los todos los cambios hechos muchachos me grané un trofeo aquí mando yo cuatro cambios para hacer jugar toda la banca en el partido hacer jugar todos los jugadores que están en el estadio hemos hecho los siete cambios no sé cuántos cambios dicen total pero acaba de ser cuatro y ha hecho tres y siete bueno y aquí saca para beiser les quería mostrar o sea el estos los cambios que está bastante chévere pues no puede me puede probar a todo el equipo eso me parece bastante bien igual que el entrenamiento con los chin y la tiene el jugador busman busman con la pelota se la pasa bronzinki 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 para bell bell control en la parte defensiva y este juego este marcador nada que se mueve de lo por cero seguimos en la copa internacional europea y la tiene frey frey la devuelve para el arquero cursi cursi para bell bell el defensor central la tiene bell la se la pasa mal y mal y por su sector derecho para bronzki y falta muchachos en john curdua john curdua así y no muchachos nos marca el mainz que error tan malo por culpa de zinc por culpa de color china y un cordobá es un gran pase y tenemos el 1 por 0 en contra muchachos cada partido muchachos no tenemos nada que decir error en el último minuto y por eso te perdemos el partido pero yo sé que vamos a poder seguir y mientras vamos a ir con los fichajes bueno muchachos tenemos el segundo partido esta vez con el real betis que también perdió nosotros perdimos en el último minuto tenemos que volverlo a repetir muchachos y pues nos vamos por el partido ahí estamos acordando unos fichajes pero realmente pues no se ha podido concretar ninguno pero lo intentaremos intentaremos hacer los fichajes para que los puedan observar mucho muchachos y nos vamos por el partido estamos en la copa internacional europea del signal y de una parque real betis versus el newcastle que somos nosotros y hacemos el saque la tiene a jose a jose de la pasa a haidara haidara que está de titular en este encuentro juvenil se la pasa a gofran gofran la pierde y ahora la tiene portillo portillo con la pelota para ruben castro ruben castro control en el medio campo se saca uno se la lleva al otro y la se la pasa portillo portillo la pierde ahora la tenemos nosotros pero no voy a tener la defensa del equipo contrario el real betis se juega el partido muchachos se prepara para pegarle si soco aquí en el tiro libre está 26 metros si soco se prepara le vienes le pega ahí pegó en el palo muchachos y penalti penalti muchachos tenemos penalti en el minuto 11 se lo cometen a mitrovic mitrovic estaba ahí atento y le cometieron falta muchachos tenemos el penalti le va a pegar mitrovic viene le va a pegar a donde ir a la pelota al lado derecho la metió mitrovic primer gol de la temporada para el newcastle en partidos no oficiales sonríe a la cámara mitrovic tenemos el 1 a 0 en el signal y de una park por la copa internacional europea vamos newcastle al primer tiempo muchachos tenemos el uno por cero esto ahora que nos permita pues hacer cambios vamos a hacer unos cuantos cambios vamos a meter a nigel de john por pérez vamos a meter a marvez por gofran y vamos a meter así se por mitrovic vamos a cambiar mucho el equipo y aros por haidara vamos a ver cómo nos va así y callback por tiote así está bien se realizan los seis cambios no sé cuántos hice cinco y pues ahí están los cinco cambios mitrovic meteo gol de penalti tenemos la segunda parte se roda la pelota muchachos aquí viene si se si se con la pelota viene controlando dios mío se lleva uno se lleva a otro viene si se le pega no la taja pedro el arquero del betis acaba el partido muchachos y logramos sacar la victoria en este partido gracias al penalti de mitrovic que lo tumbaron y pues acabamos de ganar un trofeíto nos vamos con más fichajes bueno vamos a hacer nuestro primer fichaje la juel ley va bienvenido al club na juel aquí está pato vamos a esperar por el momento bueno muchachos por esto hemos terminado nuestro cap segundo capítulo jugamos dos partidos intentamos fichar jugadores sólo hicimos un ficha de pero eso es un gran ficha de manajó el ley va es un ficha de prometedor viene el villarreal vamos a ver qué cosas nos trae para el equipo muchísimas gracias y comentenme a quiénes fichar pues ya he estado mirando varios comentarios y pues he intentado ficharlos pero aún estamos en ese momento porque unos jugadores me han aceptado digamos alexandre pato pero toca esperar otros jugadores a ver qué dicen porque no nos podemos tirar de una vez por un jugador ya que está un poco carito muchísimas gracias y también me pueden mirar en las redes sociales para escribirme ahí abajo se las dejaré en la descripción y nos vemos en la próxima